Salud. Huele bien. Aroma a madera, a malta y hay algo más que se me escapa. Yo es que no soy entendido, a lo mejor probándolo. Salud. Me estaba preguntando por qué me has dado un vaso que ya estaba servido. No me he dado ni cuenta, pero no seas aprensivo, no lo he tocado. ¿Seguro que no te importa que me sirva un vaso limpio? ¿Qué me va a importar? Pero es una tontería desperdiciar un whisky de importación, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Tú te bebes esta y arreglado. Dale un trago, hombre. Dale, ¿ahora tú bebes de este? Vamos, bebé. Maldito ferretero. ¿Qué le has puesto al whisky? ¿Mata ratas? Sería lo más apropiado, ¿no crees? ¿Sabes lo que pasa, Damián? Que eres un asesino. Le has cogido el gusto a lo de quitarte de en medio a la gente que te molesta, pero esta vez te ha salido mal. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Qué piensas hacer ahora? Darme la gran vida a tu costa. Porque te aseguro que esta no va a ser la última vez que venga por pasta. Así que ya puedes ir ahorrando porque estás advertido. Y no me obligues a hablar con tu hija. ¡Con mi hija ni la no! No vas a ser ridículo, Damián. Ni siquiera sabes pelear. Tendría que machacarte. ¿Ahora qué, cabrón? ¿Ahora qué? ¡Levántate! ¡Vamos, levántate, cabrón! ¡Levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate!